Ahora, saludamos ya con el doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales ya en la semana anterior. Amigos oyentes, se desarrolló en Cuenca el primer Congreso Ecuatoriano de Instituciones de Educación Superior, y sobre esto vamos a hablar en esta mañana. Qué gusto doctor, escucharle a través de Vigía, buenos días. Muchas gracias, un saludo cordial a usted y a toda su audiencia. ¿Cuál fue el objetivo, doctor, de este gran encuentro de este primer Congreso Ecuatoriano de Instituciones de Educación Superior? Sí, en efecto, en la ciudad de Cuenca, durante los días veintiuno y veintidós de abril, se desarrolló el primer Congreso de Instituciones de Educación Superior. Fue organizado por la Universidad de Cuenca y también por la escuela o la la Universidad Politécnica Salesiana. Esta organización realmente fue estupenda y el objetivo fundamental alcanzar consensos entre quienes lideramos las instituciones de educación superior con la finalidad de alcanzar el propósito que es llegar al centro de la y la razón de ser los estudiantes universitarios. El nombre de este congreso fue consensos, consensos universitarios, y es en efecto lo que necesita no solamente la educación superior, consensos necesita el país entero, consensos necesita la actividad. Hoy vemos que en vez de consensos el país está viviendo una situación de disensos y la crisis agravada por esta situación de disensos es sumamente grave, pero en en efecto algunos consensos se alcanzaron en este primer congreso de instituciones de educación superior organizado por la Universidad de Fuente y por la Universidad Politécnica Salciana. Qué bueno. Ahora, ¿Cuáles fueron esos principales temas que se abordaron en este congreso, doctor? En dos días de discusiones académicas, desde luego, y en dos días de asistir a trece mesas temáticas, se trataron fundamentalmente los temas relacionados a ciencia, innovación, y tecnología. Ciencia, innovación, y tecnología que definitivamente hubo una modificación a a partir de la pandemia. La pandemia jugó un rol importante en la transformación de los procesos académicos, universitarios, y en esto es precisamente donde buscamos alcanzar estos consensos. En estas tres mesas temáticas salieron consensos, desde luego, la necesidad de transformar la educación superior hacia la tecnología, buscar y ampliar los procesos académicos en beneficio de nuestros estudiantes, y en beneficio del país. Llegamos a consensos en la medida de que es la educación, no solamente la educación superior, sino la educación, la que conduce el camino de desarrollo, de bienestar, y progreso para los pueblos. Por lo tanto, la educación en el Ecuador es ese camino y debe tomar ese camino. Bueno, la pandemia nos ha dejado varias experiencias, y una también buenas, doctor, en cuanto a usted topaba, en cuanto a la educación, que también ha venido a quedarse muchas de ellas, doctor. Sí, en efecto, la pandemia nos ha dejado esas enseñanzas que estamos obligados los de institutos de educación superior a considerarlas. Entonces, en efecto, hay experiencias maravillosas que fueron compartidas, y una de ellas, por ejemplo, la de la Universidad Técnica Particular de Loja. Si bien es cierto, yo creo que la Universidad Técnica Particular de Loja fue la única que no fue sorprendida en su proceso educativo y en sus procesos académicos por la pandemia. Pero el resto de universidades simplemente fuimos sorprendidos y la gran demanda, que el gran esfuerzo que se hizo a través de la tecnología nos permitió alcanzar los objetivos propuestos. Sin embargo, estamos a la mitad del camino, sin embargo, la educación virtual que llegó para quedarse todavía no ha alcanzado los grandes objetivos que se pretenden a través de la tecnología. Pero esto se irá manteniendo y reforzando en Universidad Ecuatoriana, doctor. Sí, desde luego, este es precisamente uno de los acuerdos, no solamente desarrollar tecnología y desarrollar plataformas en beneficio de la educación virtual, porque los recursos, los recursos siempre escasos impiden que esto tenga una evolución, pero uno de los consensos puede que debería ser el gobierno nacional el que apoye el desarrollo de plataformas para alcanzar la excelencia a través de la educación virtual mediante esas plataformas. Ahora, en cuanto a la calidad de la educación en universidad, ¿también se topó, se abordó este tema? Desde luego, es decir, la calidad ha sido fundamental. Empieza a hablarse de la transversalidad en los procesos académicos, de las líneas de conocimiento, los aspectos epistemológicos tienen, son más amplios en este en este momento y luego de la pandemia. Prácticamente estamos viviendo un momento, una situación de post pandemia y deberíamos nosotros ya conseguir esta a través de todos los medios necesarios, la calidad y siempre en búsqueda de la excelencia. Ahora, el tema también que ha sido muy neurálgico en nuestro país ha sido el acceso a la universidad de los estudiantes, pues que se han visto muchos de ellos obligados a quedarse en muchas ocasiones en casa porque no tienen trabajo ni tampoco educación. Se ha abordado este tema, doctor. Sí, desde luego, y el el acceso de los jóvenes a la educación superior es uno de los tres puntos que se presentaron una resolución de este congreso, en un comunicado de este congreso a las autoridades del gobierno. Y sobre esto, absolutamente claro, hay una necesidad de compartir esa responsabilidad y no solamente de darle en manos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, sino también en esa responsabilidad de ser compartida con las universidades, alineándose las necesidades académicas con el Plan Nacional de Gobierno. El Plan Nacional de Gobierno establece un incremento del cincuenta por ciento del acceso de los jóvenes ecuatorianos hacia la universidad, pero obviamente ese es presupuesto. Hay criterios muy respetables desde luego, como por ejemplo, que el la educación no puede ser para todos una educación gratuita, porque hay gente que puede pagar, hay jóvenes que pueden pagar sus carreras universitarias y estudian en carreras con la gratuidad universitaria, pero esa gratuidad está perjudicando a quienes no tienen la posibilidad de por medio del trabajo y de sus ingresos de ellos acceder a la universidad. Por lo tanto, son temas que deben analizarse profundamente y llegar a medidas políticas que desgraciadamente son las que deben primar en este momento. En todo caso, este encuentro, doctor, ha sido provechoso para alcanzar la calidad de la educación superior. Igualmente, ¿quiénes participaron? Porque aquí también si estamos abordando estos temas tan preocupantes para los estudiantes también, pues ellos también tuvieron esta oportunidad de ser parte de este congreso, doctor. Bueno, uno de los de las quejas, diríamos, o de los reclamos de los doctores de las instituciones de educación superior fue la no participación de estudiantes en este congreso. Participaron autoridades, participaron docentes, pero la presencia de estudiantes no estuvo en la misma. Entonces, repito, esto fue cuestionado, fue reclamado por los rectores y es un aspecto que debe considerarse para la próxima oportunidad. Participamos autoridades, rectores, cincuenta y tres universidades, universidades y escuelas politécnicas nacionales, universidades y escuelas politécnicas particulares, universidades de posgraduación. Entonces, bajo este marco, se desarrolló este congreso en el que, repito nuevamente, lamentablemente no hubo la participación de los estudiantes. Ahora, ¿estas propuestas serán entregadas al gobierno nacional? ¿Qué se va a hacer con ello, doctor? Bueno, tanto en la inauguración cuanto en la clausura de este congreso estuvieron presentes las autoridades de gobierno en la inauguración. La inauguración fue presidida por el señor secretario de la Cenecit, el doctor Riva de Neira. Él abrió el evento, estuvo acompañado de la señora presidenta del Consejo de Educación Superior y el presidente del Cáceres. Entonces, ellos y las autoridades de la educación superior están absolutamente claros de cuáles son las demandas de la educación superior y cuáles son los acuerdos que se tomaron en este congreso. La ceremonia de clausura fue presidida por el vicepresidente de la república. El señor vicepresidente recibió el acuerdo firmado por todos los rectores de las universidades y se comprometió públicamente en hacerle llegar al presidente de la república. Entiendo que este documento redactado y acordado por todos los rectores de las instituciones de educación superior está en manos del señor presidente de la república y vamos a tener resultados en los próximos días, yo espero. Además de el acceso, se habló en este documento de la autonomía y del presupuesto para la educación universitaria. Bueno, todo esto denota la unión para llegar a mejorar la educación en el país, pero ¿cómo se llevará a la práctica lo planteado, doctor? Bueno, las medidas son, están en manos del gobierno, pero los acuerdos que se llegaron y los que se deben llegar a través de reuniones son sumamente importantes. La universidad no debe competir entre instituciones de educación superior. La universidad es un complemento en todo momento y ellas deben aportar significativamente para el beneficio del país. Entonces, por medio de una autonomía responsable en el sentido de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento, de la libertad de carreras universitarias, es fundamental, pero también es fundamental el aporte significativo del gobierno y una política en beneficio de la educación superior. Ahora, ¿se irá evaluando el cumplimiento de estos, de ello, doctor? Porque para que se vaya y nos haya y sirva sobre todo este congreso que se ha desarrollado. Sí, en efecto, si es que los acuerdos tomados no son analizados, no se busca la manera de ejecutarlos, todo sería letra muerta y esa letra muerta solamente perjudicará y el congreso, repito, muy bien organizada, una linda ciudad como es Cuenca, con el liderazgo y la planificación de dos centros universitarios muy importantes del auto ecuatoriano, no, no, no pasará absolutamente nada, sería una pérdida de tiempo. Entonces, los acuerdos y el compromiso del gobierno expresado por el señor presidente, vicepresidente de la república en la ceremonia de clausura, esperamos empiece a tener efectos. Entonces, la parte de presupuesto es fundamental, la parte de la autonomía es es fundamental y también el cumplimiento del plan nacional de desarrollo al buscar un incremento del cincuenta por ciento está en manos tanto del gobierno cuanto de las universidades. Las universidades están dispuestas a abrir todos los espacios posibles para permitir ese acceso de los estudiantes, pero desde luego eso significa presupuesto. ¿Se tiene previsto otros congresos similares para los próximos meses? Bueno, en los próximos meses no se acordó que los congresos de universidades nacionales deberán realizarse cada dos años. Entonces, quizá en los próximos dos años nosotros tenemos un evento de la misma naturaleza con una mayor participación y con una participación de todos los institutos de educación superior. Yo quiero agradecerle, doctor, por haber compartido con nosotros en esta mañana dándonos a conocer sobre este gran evento que se desarrolló y todas las propuestas sobre todo que se ha hecho llegar ya al gobierno nacional. Muchísimas gracias a usted, doctor. A usted, muchas gracias por el espacio.